Con cariño para todas las fases de Potosí, La Paz, Santa Cruz, Sucre y toda Bolivia entera. Fuiste como una flor llena de tu calor, blanca es tu mirar, triste del corazón. Por ferida mujer, que es de tu querer, y en este corazón matas con tu traición. Fuiste como una flor llena de tu calor, blanca es tu mirar, triste del corazón. Por ferida mujer, que es de tu querer, y en este corazón matas con tu traición. Siempre me has engañado, y dijiste tu querer, siempre me has traicionado, mataste nuestro amor. Siempre me has engañado, y dijiste tu querer, siempre me has traicionado, mataste nuestro amor. Siempre me has engañado, y dijiste tu querer, siempre me has traicionado, mataste nuestro amor. Siempre me has engañado, y dijiste tu querer, siempre me has traicionado, mataste nuestro amor. La madre mía tiene unодар y también, solo me has traicionado, mataste nuestro amor. Suscríbete al canal, mataste nuestro amor. Símpre me has traicionado, mataste nuestro amor. La madre mía tiene un tarjeto, mataste nuestro amor. La madre mía tiene un tarjeto, mataste nuestro amor.